Les llaman biohackers porque trabajan fuera del sistema, pero en lugar de dedicarse a descifrar códigos computacionales, usan sus conocimientos para hacer descubrimientos relacionados con la biología. Se trata de amantes de la ciencia reunidos bajo un movimiento llamado DIY Bio. De acuerdo al sitio de la iniciativa, grupos afines trabajan en casi 50 ciudades de todo el mundo y en el listado aparece una mexicana, Guanajuato. Pero sus miembros se comunican a través de un grupo en Facebook y de Hangouts de Google+, por lo que provienen de distintos lugares de la república. Y no son solamente aficionados. De hecho, la mayor parte de ellos cuenta con grados académicos relacionados con el tema y una gran cantidad cuenta con estudios de doctorado. La finalidad de estos científicos es llevar la biología más allá de los laboratorios de empresas, gobiernos o universidades y dar acceso a ella a todo el que esté interesado. Así, sus experimentos consisten casi siempre en la manipulación de procesos biológicos relacionados con el ADN, lo que ha llamado la atención de ciertas instituciones y personas que temen que estos avancen hacia la producción de armas biológicas o mutaciones. Sin embargo, por el momento este temor parece aventurado, y solamente tan plausible como la esperanza de que estos laboratorios caseros e independientes puedan encontrar la cura a alguna de las enfermedades que aquejan a la raza humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!